Los hinchos de River que van ganando las calles de la ciudad tras el triunfo 3 a 1 sobre Boca Juniors el festejo de la Copa Libertadores obtenida aquí en el centro de la ciudad de Cutracó Una nutrida caravana que ganó las calles del centro de la ciudad Allí la figura de una gallina Como siempre los festejos en Carlos H. Rodríguez y la Avenida del Trabajo de Cutracó El trabajo, la escultura que han hecho La escultura que han hecho los hinchas de River Para festejar este triunfo Constante cantidad de gente que sea diosita aquí Avenida del Trabajo de Carlos H. Rodríguez Los hinchas de River de la Comarca Petrolera En el festejo El mástil de la Avenida del Trabajo Completamente coloreado con las banderas de River El maestro de la Comarca Petrolera Un saludo El maestro de la Comarca Petrolera El maestro de la Comarca Petrolera No, 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 no.